Hola chicos, hoy vamos a aprender a cómo apuntarnos a los talleres de verano de Camp Tecnológico. Empezamos. Lo primero es poner Camp Tecnológico en nuestro buscador. Una vez ahí, entramos en la página web. Una vez dentro, buscamos Campamentos Verano 2020 y vamos a Verano Online y Urbano. Y ya estamos en todos los talleres que vamos a tener este verano. Vemos las sedes, los talleres, los menús según la edad. Y el primer y el segundo plato que corresponde a las franjas horarias. Primera hora de la mañana y segundas horas de la mañana. Aquí vemos toda la oferta de talleres que tenemos y nos abre la posibilidad de hacer los talleres, además de la modalidad presencial, en la modalidad online. Si queremos coger solamente un plato, podemos elegir la sede online un plato. Y así haríamos un taller al día. Si prefieres hacer dos talleres, cogerías sede online dos platos o la modalidad presencial. Seguimos avanzando y nos encontramos el menú Genius, con toda la oferta de talleres y con las sedes del mismo modo. Y al igual ocurre con menú Explorer, donde vemos todos los talleres y todas las sedes. Cuando ya hayamos decidido qué taller queremos, vamos al botón que nos interesa. En este caso vamos a ir a Bilbao Jesuitas. Una vez dentro, llegamos al formulario, donde podemos ver todos los talleres que ofertamos y todas las semanas en las que estamos en esa sede. Entonces aquí podemos seleccionar varias semanas, la que nos pueda interesar, según la combinación de talleres que nos guste. En nuestro caso, nos interesa la semana del 20 y queremos que nuestro peque haga Minecraft y Multirobot, porque nos queremos llevar el robot a casa. Una vez hecha, elegimos los servicios complementarios, si alguno nos interesa. Y seguimos adelante. Vemos los posibles descuentos. Si no tenemos, damos a Siguiente. Y ahí rellenamos nuestros datos. Y chicos, esta es la manera en la que nos apuntamos a los campamentos tecnológicos de verano de Camp Tecnológico.